La toma de decisiones finaliza en el momento en que hemos dado por aceptado todo lo relacionado con esta situación. Por ejemplo, la toma de decisiones cuando escogemos el colegio para los hijos termina cuando salen de esta institución. Cuando escogemos un destino para las vacaciones termina cuando volvemos y terminamos de pagar la última compra. Es en ese momento que se pueden evaluar los resultados, los aprendizajes, las situaciones incómodas y todo aquello que ocurrió, cómo ocurrió y cómo se puede aprovechar para futuras situaciones. Y es en esta etapa donde se procura dejar de lado los qué habría pasado si, ya que la decisión tomada fue la que se consideró mejor para el futuro, por lo que los resultados van orientados hacia la mejor toma de decisiones en nuevas situaciones. Terminamos el caso de David. Se quedó en su trabajo, hizo el ahorro que esperaba y demostró cualidades de líder, por lo que fue ascendido y ha empezado a desarrollar una carrera en mandos medios en la compañía. Después de los dos años que tenía como plazo, el dinero ahorrado lo invirtió en finca raíz, se quedó con un nuevo cargo y dejó de lado sus aspiraciones académicas y relacionadas con el título profesional que tiene. Así que los resultados de su decisión, si bien son buenos en términos económicos, ha dejado de lado sus sueños y en esta ocasión la nueva decisión es continuar haciendo carrera en el mundo de la atención al cliente o volver a su profesión. La vida está llena de decisiones por tomar, de tal manera que los resultados probablemente van a motivar nuevas decisiones. Lo ideal será hacer procesos conscientes en cada una de ellas, ver qué se elige y contemplar los alcances de estas en el cumplimiento de los sueños personales.